Y sobre esta situación que denunció y que sacó a la luz ayer a SJ en esta casa de hogar corazón a corazón, ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuál es la respuesta de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia? Ministra, les saludamos a través de ICN Noticias por la mañana. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, en este caso en particular del hogar corazón a corazón en Tegucigalpita o Moa Cortés, hace cuatro meses nosotros del Ministerio Público recibimos la denuncia sobre en aquel momento supuestas irregularidades y violencias hacia los niños y las niñas. Inmediatamente trasladamos los 35 niños a un lugar más seguro. Hasta el día de hoy están con nosotros bajo medidas de protección. Hemos establecido comunicaciones con los familiares de cada uno de ellos. Esa relación nos ha permitido identificar que la causa porque los niños estaban en este centro era para sus estudios, dado las dificultades económicas que tienen las familias. Ya nosotros, reitero, estamos en protección desde el primer día con estos niños y le corresponde al Ministerio Público las investigaciones, que afortunadamente ya se tienen órdenes incluso de captura para las personas responsables de esta situación. Esto es competencia del Ministerio Público durante todo este tiempo. Nosotros hemos protegido a los niños y no hemos querido dar ningún tipo de declaración para precisamente no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, por el tiempo que se ha tomado, incluso nosotros hicimos una visita al fiscal general en donde le planteamos la necesidad en caso de investigación de delitos contra los niños y las niñas. Esto tiene que acelerarse. ¿Para cuántas personas y quiénes son los involucrados en esto y a las que ya se les libró orden de captura, Ministro? Pues entiendo y según lo que se ha notificado en los medios especialmente, que ya hay orden de captura para el director de este centro educativo. Corresponde y procede a las autoridades la detención de la persona y continuar con las investigaciones. Son graves, son en el transcurso de las investigaciones. No solo estamos hablando de maltrato, abusos a los niños y a las niñas, sino que incluso de trata. Y eso ya le corresponde a la Fiscalía y al Sistema Operador de Justicia llevar a término este proceso. Le agradezco mucho a la ministra de la CNAF, Lisset Cuello, respondiendo a esta denuncia hecha ayer por la Asociación para una Sociedad Más Justa. Ya hay órdenes de captura libradas sobre este caso y la CNAF ha hecho el traslado de 35 niños de esta casa hogar corazón a corazón a otra casa hogar en el país. Con ustedes a estudios. Gracias.